La nieve cruel de los años Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante a rayar el día Que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llegue la brúa llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante a rayar el día Que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llegue la brúa llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante a rayar el día Que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llegue la brúa llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante a rayar el día Que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llegue la brúa llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llegue la brúa llena de goce Que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llegue la brúa llena de goce